Muy buenas a todos, estamos aquí en Heroes of the Storm Y bueno, como sabréis hace bastante que no comento yo solo Y vamos a tener la oportunidad hoy de hacerlo porque Por desgracia ninguno de mis colegas del LoL tiene este juego así que me toca jugarlo a mi solo Y nada, voy a comentaros un poquito por encima como es Llevo muy poco jugando, como un par de días y tampoco he jugado mucho así que os voy a dar mis primeras impresiones Es un juego que me está gustando muchísimo la verdad, o sea, le tenía ganas y no lo he podido conseguir hasta ahora Lo he conseguido de pago, vale, me ha ayudado un amigo con 20€ y yo he puesto el resto Y bueno, cuesta 35 en total así que he puesto el 20 y yo 15 Y nada, me he comprado el pack este que te da, que por cierto yo lo he comprado Pero porque me sale más barato, pero me parece un robo porque te cuesta, si no, 35€ Y ahora os voy a explicar lo que trae, pero vamos que no, yo no lo veo bien O sea, creo que debería costar como 20€ en total en vez de 35, la verdad Pero bueno, se han pasado a 3 pueblos, pero si quieres jugarlo es lo que toca Luego hay gente que, yo por ejemplo juego al WoW, juego a StarCraft, tengo Diablo 3 Y bueno, sobre todo WoW que es lo que más dinero se te va, ¿no? Por la suscripción y tal y no me han dado bet Y luego hay gente que no juega nada de eso y la tiene y no sé, me parece un poco injusto Así que nada, os voy a explicar lo que viene Bueno, al comprar pues tienes acceso al juego, como podemos ver aquí Os voy a explicar los campeones que vienen Vienen, vamos a verlos en orden, Diablo Que está muy muy bien, la verdad lo he probado y es mi segundo favorito después de Reynor Que está súper OP Y viene Diablo con esta skin, que es la hostia, como podéis ver Es súper guay Viene también Bala o Baya, es que no sé cómo será Bala, yo es que le digo Bala, pero no sé cómo se pronunciará Me la he comprado yo, así que esta no Viene Tirande Que es un healer Tirande supuestamente es apoyo healer Pero la E junto con la ulti esta En una teamfight, si se la pegas a todos, destrozas O sea, yo creo que es el personaje de todos los que tengo que mayor boost tiene Y viene con esta skin, que está súper chula, parece de Burning Crusade Bueno, de hecho, es de Burning Crusade Y es acojonante, como podéis ver La verdad es que está súper súper guay Y nos falta Reynor, que está aquí Que es mi main, porque es con el que más he jugado La verdad es que me encantan todas sus habilidades Luego según con los personajes que vaya jugando Ya os explicaré sus habilidades y tal Y viene con este aspecto, que es el que menos me gusta, la verdad Está chulo, es como un poquito andar por casa Pero no sé, yo creo que el aspecto original este está mucho más guay Mucho más, luego tiene este de América Que mola también, un cojón Y nada, luego viene también Vamos a ir donde la jugar Y os explico las habilidades Pues eso, los aspectos Voy a jugar con este, con el original, ¿vale? Porque me gusta más que el otro Luego montura Supuestamente viene solo este tigre ¿Vale? Que está muy chulo Luego en blanco, mirad En blanco según subas de nivel Subas de nivel al héroe, lo puedes usar en blanco Me parece, de hecho, la mejor montura del juego Pero bueno, te viene esta montura Yo lo que no sé es por qué tengo esta Ni por qué tengo el poni este pequeño Porque yo de esto no he comprado a nadie Tengo tanto el poni pequeño como este No sé si por qué tengo el wow Y el poni porque tengo diablo O lo que sea, no tengo ni idea Y bueno, el caballo que creo que es el que viene a todos Este de aquí Así en este color marrón Yo voy a jugar con el este Porque me gusta mucho Aspectos ninguno Y bueno, os explico las habilidades De por qué me gusta tanto Proyectil penetrante Y dice Disparas un proyectil penetrante Que daña y repele A los enemigos en una línea Esto, digamos, es parecida Es como la Q de Caitlyn Con un poquito menos de rango Y a los que les das Les quita vida Y además los empujas hacia atrás Esto cuando se te pegan todos Para intentar pegarte a ti Está muy bien Porque los echas hacia atrás Y tú huyes Inspirar Aumenta la velocidad de ataque Y el daño de ataque Y de los aliados Esto está muy bien para pusear sobre todo Es decir Esto lo que te hace es que te da a ti Velocidad de ataque Tanto a ti como a tus aliados Bueno, lo que pone aquí Básicamente Luego ya sabéis que todas estas habilidades Se pueden ir mejorando una por una Con las habilidades Con los talentos ¿Veis? Al nivel 1, 4, 7, 10 y tal Luego solo lo iremos viendo in-game Subiendo adrenalina Para mí esta habilidad está rotísima Cuando tu salud es Menos de 30% Automáticamente Si que no hagas nada Te curas Prácticamente toda la vida Bueno, todavía Porque yo me cojo un talento Que es este de aquí Como veréis Aumenta la curación De subiendo adrenalina Un 50% Es que está muy bien Está muy bien Y en cabeza de ataque Que es la pasiva Que es cuando matas enemigos Tienes un segundo menos de CD En las habilidades Y cuando matas un campeón Dos segundos menos Esto es sobre todo Para pusear línea Está muy bien Porque tienes la Q todo el rato Que además yo me la potencio bastante Y luego las ultis Tienes el Hyperion Que es esto que Va como una nave por el cielo Bombardeando En tipo Digamos hecha como la ulti de zona Pero va mucho más despacio Bombardeando Y haciendo muchísimo daño Y asaltantes de Rhaenor Que este dicen que está más OP Despliegas dos navecitas Que atacan Y te ayudan Haciendo daño ¿Vale? A mí me gusta más el Hyperion Porque siempre sueles pelear Como en espacios cerrados Como tipo en la jungla del LOL Sueles pelear ahí Y tú lanzas el Hyperion Y no tienen huida Y se tragan todo el daño A mí es que me gusta más Y bueno No quiero tampoco estar aquí Perdiendo mucho tiempo Así que vamos a darle a listo Y veremos a ver qué tal Hasta ahora Bueno pues nos ha tocado El jardín del terror Este mapa no me gusta mucho Pero bueno Pasa una cosa Cuando se hace de noche Lo pone aquí Salen NPCs en los jardines Que tienes que matar Cuando los matas Te dan semillas Y cuando tienes 100 semillas Invocas una planta De estas gigantes Y a pushear con ella A intentar destruir la base Lo que me gusta de este juego Bueno ahora seguramente no lo haga Pero lo poco que tarda en cargar Vamos a ver si en este mapa También pasa Antes creo que he jugado El del pirata Y ha cargado como en 10 segundos Y la verdad es que eso se agradece Porque tú estás jugando en LOL Y hay veces que ya sabes Que la gente con su tostadora No da para más Y sí, sí Este tarda bastante poco Bueno de hecho ya Está la barra full Prácticamente Y nada De momento mis impresiones Con el juego son buenísimas Porque La verdad me lo estoy pasando muy bien Necesito cambiar un poco así Porque siempre en LOL Siempre en LOL Pues A veces te cansas Y nada Esto pues para cambiar Está bastante bien Vamos a ir a top Para ver si ahora vamos Por aquí a pelear por la jungla Bien Los talentos de nivel 1 No lo voy a ir Creo que vaya explicando todos Porque No me va a dar tiempo Ahora sí Por ejemplo Esto que te cura más Es el que me voy a poner Mate enemigos Para obtener dan dueño De ataque básico No renta Porque Tienes que matar muchos minions Para que se note Los ataques básicos Contra estructuras Destruyen munición Y hacen más daño Matas birros para soberanos Mencionar Eso me lo cogí yo el otro día Y es que Cada 20 moneditas Sobornas un NPC Y a lo mejor hay 4 Entonces no te merece la pena Y esto pues un robot Que explora En fin Subido en adrenalina Es decir que aquí Las torres tienen munición No como en el LOL Que es infinito Tiene infinitos tiros Aquí No sé cuántos tendrán Pero bueno Si tienen 20 tiros Una vez que te han pegado 20 tiros No tiene más ¿Vale? ¿Sale la munición? No, todavía no sale Cuidado están aquí Mira, ¿veis? Esas bolitas es la munición Cuidado Están aquí pegando Esas bolitas es la munición Cuando Azmodan lo estoy viendo En todas las partidas No sé si se lo han buffado Que pasa Pero Está rotísimo Azmodan Para mí ahora mismo Es prácticamente más fuerte Aquí puedo morir Así que No me la voy a jugar Me voy a coger esto Ya es prontísimo Pero Pero bueno Como digo He jugado muy poco Así que No tengo mucha idea del juego Y tampoco es que os pueda decir Aquí yo Vamos a ver si podemos matar a Azmodan Ahí persigue Haciéndole daño Ahí está Nuestro Lo he matado con la Q Como habéis visto Que es la habilidad Que os he explicado antes Al coger la vida esta Te cura bastante Lo que no sé Si haré algún día Un vídeo explicando Cómo funciona el juego Porque mira Cuidado aquí Un invisible Es que se le veía por aquí Si os habéis dado cuenta Por aquí No sé si haré algún día Una guía de cómo funciona el juego Aunque muchos lo sabréis Pero otros tantos No tenéis la oportunidad De A ver si me puedo poner Lo suyo es en ponerte A su derecha Y le empujas a tu torre Con la Q Y nada Yo aquí de momento voy bien De momento no me puedo Bustear Ceratula Así que Muy bien Eso lo lanzan Modan Que llega como 3 kilómetros Vale R de noche Tenemos que ir ahora A la jungla Mira ¿Veis estos dibujitos? Que están aquí en el minimapa Eso es que hay Fantajor de estos ¿Veis? Hay que coger las Plantitas estas Siempre atentos a los objetivos ¿Vale? Porque Lo importante Se salen las líneas Para conseguir experiencia Pero Cuando hay objetivos De por medio No Vale Tenemos ya 21 Y ellos 15 Como veis aquí El boss grande O vienen Vale, vale Están aquí peleando Vamos a por ellos Vamos a por ser atul Uy, he fallado la Q Vale, ahora me pongo esto Es que Mira Como me curro ¿Lo habéis visto? Toda la vida prácticamente Vale Me voy a poner Fortalece tus ataques De forma regular Esto hace que Cada 10 segundos El ataque tuyo Pega más Y Cada otro ataque tuyo Quita un segundo a eso Cuidado porque El boss te hace polvo Ahora no tengo pasiva Mira como pegas modan Hasta adentro Mierda, estoy muerto Uy, encima me rodean Ay Corre Joder Que suerte Uy Mierda Me han matado los minions Si no me equivoco Joder Que noob soy tío Como tío Es que soy nuevo en esto Y no También pensaba Que no me iban a pegar a mi Si todavía tenían Es que tampoco se ve bien El orden de Fokur De los minions Entonces Voy aquí Entonces tampoco Vamos que me la comió Y ya está Pero bueno No me importa Porque he estado muerto Bastante poco tiempo Luego si lo voy a partir De minuto 10 o tal O 15 Estás muerto 50 segundos Que ya es como Es de más Vale, vale Vamos aquí rápido Estamos aquí en W Para dar velocidad A todo nuestro equipo Y cogemos todas las Nos ha quitado bastante Ese Pero bueno Este está muerto Vale Vale Es de día Nos hemos quedado 92 y es 88 Vamos a hacer a tool Tengo pasiva ¿Vale? Ahora Así que Voy a cogerme Lo de la vida Para venir ahora a full No No me voy a coger Porque he cogido El orbe de salud Que me ayuda bastante Así que nada Nosotros Nuestra labor es pulsear De momento Decía pulsear Para conseguir rebel Aquí suben de nivel Matando ¿Vale? O sea Tú por ejemplo Matas minos Aunque no les hagas En las hit Simplemente con el hecho De matarlos Te da la experiencia Así que Cuidado con eso Que quita muchísimo Vale, talento Proyecto ir penetrante Repele más a los enemigos Inflige daño Dice Esto te lo pones Porque a las torretas Y tal Les pegas unas hostias Increíbles Le hemos cortado Y la hay al instante A este almohadán Así que muy bien Estos bichillos Los saca él No te pienses que Y son bastante molestos Vaya El almohadán pega muchísimo Lo estoy viendo yo Sobre todo el chorrito Ese que te lanza Que sube No sé Yo pensaba que eso Le drenaba mucho mana Pero es que te lo hace Y parece incluso Que le sube el mana Aquí hay que pulsear Más que ellos Ahora después veremos Cuanto le quita la Q A las torres Porque le quita Mira eso Eso es Ahora vemos Cuanto le quita la Q A las torres Porque es que le quita Demasiado Esa es la W Que también funciona Con los minions Si os da cuenta Mirad ese circulico azul Tú cuando echas la W A los minions También les afecta Y también pulsean ellos más Así que genial Vale Voy para atrás Porque si no me van a matar Vale Mira como me curo Así que Padre Reynor Es que no tiene Mucha movilidad Entonces Cuidado porque Sin pasiva Estamos vendidos Ellos son nivel 9 Nosotros somos casi nivel 10 Cuidado con esto Me quedan 15 segundos Para la pasiva Creo que Zeratul Se está pegando Pero no debería hacerlo Porque yo no me puedo ayudar Me gusta mucho Reynor Porque cuando tienes pasiva Es una máquina Pero cuando no Vale Lo que hemos dicho La ulti El Hyperion Que ahora la veréis Vale Me va a saltar la pasiva ya Ahí está Genial Encima voy a tener esto En 13 Bien Ahí se hace de noche Yo estoy aquí Vale, vale Vamos, vamos Yo estoy aquí muy estático Buenísima Vamos a sacar esto Vale Bueno A ver si no muero Perfecto Me salta la pasiva Empujo hacia atrás Y me pilla Porque tiene un slow Que flipas Pero me escapo Bien, bien, bien Están jugando muy bien La noche va a llegar ya En 10 segundos Tenemos que estar listos Para ella, vale Me voy a quedar por aquí Para regenerarme Como podéis ver Cuando consumes esto Te da mucha vida y mana Pero es en el tiempo Mirad, o sea Tarda un rato Vamos rápido O sea, la turba Venirá por mí seguramente Así que me voy a poner De este lado Que es por donde vienen Mis aliados Míralo Es prácticamente hasta aquí Vamos a ver si lo podemos matar Hoy se escapa Vale Voy a seguir haciendo Las placitas Ahí está Vale Tenemos la planta Bueno, no Vamos a ir a ayudar A nuestro equipo Por aquí, por aquí Me acuerdo Lo que pasa es que no tengo No tengo ulti ahora Vale No tengo ulti Me toca ir a base Ellos han invocado A los golems estos Que tiran piedrecitas Que joden Que free pass Porque estos Cuando llegan a rango Por ejemplo Se ponen a tirar piedras Desde aquí hasta aquí Y no les llega Las defensas Entonces es free ¿Sabes? Nos están cogiendo Todos nuestros campos Tengo que coger Nuestros algunos ya Vale Tenemos el terror Tengo que romper Estos Estos bosses Porque si no Bueno, estos mobs Más que bosses Voy a ir con mi terror Eh ¿Quién ha cogido más? Ocho El terror De vuestro enemigo Brota Tenemos que matarlo Vale Cuidado con eso Vamos a pegarle a este Vale Voy a sacar el imperion Y a darle caña a esto Mira como pega El imperion Pega mucho, eh Ah, vale No tengo la fuyo Estoy spameando Uther Stunea Ah, bueno No he dicho quién No he dicho quiénes van en mi equipo Se me ha olvidado Oh, no ha muerto Y yo sí Vamos, vamos Ah Me están pegando mucho ¿Quién le ha curado aquí? Ah, bueno Bueno, en nuestro equipo tenemos Tirande Uther Ceratul Muradin Y ellos Ceratul Regar Atmodan Rainor Y Tychus Regar cura muchísimo Y Tirande no tanto Somos el que más daño llevamos No 12.000 a 13.000 Bueno, no nos saca mucho Llevamos bastante daño Vamos a ir matiendo bien Vale Aquí nos vamos a subir Este potencia tus ataques básicos Contrares Esto es como si tuvieras una Una blitz de ruin kit El ataque que haces tú Que le quitas vida según su Que le haces daño según su vida máxima Pues eso es Eso ahora mismo lo tenemos nosotros también Vale No tenemos la ciba Pero Vamos a defender aquí arriba Aquí hay 4 Nos están dando paliza, eh Nos sacan ya más de un nivel Claro, como la partida dura tampoco Si acaso perdemos de mucha paliza Jugaremos otra Para que la veáis Vale ¿Pasen a tiempo con esto? No Pero bueno Tengo la ulti en muy muy poquito tiempo En un segundo Perfecto Cuidado porque no tengo pasivo ahora, eh Vale Vale Ahí está Cuidado Ah, que se sale Uy, yo pensaba que si matabas la estructura Matabas Vale, cuidado Lo matabas a él Pero no Me parece Vale Vale, cuidado Porque voy a morir Cuidado Que no nos tire Ese Esa habilidad Ah, que su planta está viva Joder Porque ni me da cuenta Voy para allá Habéis perdido un fuerte, héroes Lo que sea mejor Vale Bien hecho El peor de vuestro equipo Se va a quitar Eh, campamentos Voy yo a hacerme ese ¿Para que hay nadie defiende o qué? He tenido muchísima vida Dejan bastante Pero son muy útiles Como os he dicho antes Vale Los tenemos Ahora por lo menos Nos pusean por aquí Así que algo es algo Vamos a coger eso Y vamos a ayudar a Myth Está todo mi equipo muerto Joder Vamos a sacar aquí A nuestro colega Así que con un poco de suerte No me matan Pero perdemos la fortaleza igualmente Vamos a curarnos aquí un poquito Aquí sacan la montura al instante Vale O sea que Nos están dando muchísima paliza Nos van a ir Nos llega la noche Nos van a coger la planta también Vale A ver todo verdugo Cuando los enemigos están relatizados Estuneados Lo que sea Les pegamos un 40% más 40% Que no es tontería Pegamos mucho Si en realidad Cuidado, cuidado Me han busteado Tenía la pasiva Pero cuando te bustean No hay nada que hacer Los espantajos Los espantajos Vuelven a despertar Liberad mis Milla Y sedes Ceratú solo ha conseguido 12.000 de experiencia Se nota Se nota De daño De daño va bien La verdad Pero 12.000 de experiencia Muy poco Pero bueno 60 62 Nos van a coger Otra vez el bicho este Esta partida ya No se puede ganar Esto es todo El juego en equipo Como podéis ver Por muy bien que juegues tú Si tu equipo no te ayuda No tienes nada que hacer A ver si pudiéramos Por lo menos Coger suficientes Para luego sacarla En el siguiente reo Si es que aguantamos Tengo que hacer el post Nos vayáis Vale muy bien Esto te da muchísimos 97 98 Joder Podemos conseguirlo Ahí está Ahí está Perfecto Ah joder Me estoy yendo a base Como si hubiera que cogerlo otra vez Ya no me acordaba Voy a cogerlo otra vez Claro Claro que voy a cogerlo otra vez Me hacía yo Me había pensado No a que sí Pero Voy a manejarlo yo Porque Voy a pusear mi Eh me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Hacia su base Ah que mi equipo está muerto A ver si podemos llevar Por lo menos Para pusear aquí un poco Hemos roto una puerta Un fuerte Un poco más Se puede hacer Hay que aguantar Lo máximo que podamos Para hacerles perder tiempo Realmente Bueno Algo hemos hecho Les hemos tirado Un par de torres Pero bueno A nivel 20 me da mi talento De pusear Que lo tenéis aquí Os lo voy a enseñar Hiperio no refleje más daños Tiene el cañón Yamato El cañón Yamato Es que hace que cada 4 segundos Lanzo una bomba Hecha a propósito Para estructura Entonces tú por ejemplo Cada 4 segundos Lanza un ataque Contra las estructuras Que les quita media vida Entonces Para pusear Está muy muy bien Mi equipo está peleándose Azmodan Rotísimo Como veis Pero Se están suicidando Estoy muerto 20 segundos todavía Y solo estamos en minuto 16 Por eso me gusta tanto este juego Porque la partida Esta partida dura 20 minutos O menos Y hay partidas que duran menos Hay partidas que se ganan En 10 minutos O se pierden Y eso está bien Porque realmente No es como en el LOL Tú en el LOL Si vas perdiendo Puedes estar como 50 minutos Aguantando Y luego terminar perdiendo Porque es irremontable Pero aquí No es tan preocupante En ese sentido Tú juegas tus 20 minutos Que 20 minutos son Dos partidas de LOL O tres Vamos a hacer esto rápido Mira como pegan Vale A ver si me salta la pasiva Vale Vamos a morir Nivel 19 Necesitamos nivel 20 Es cuando te dan ya La ultimate buena Digamos Te mejoran la ultimate Como he dicho Vale Mira base Y no se Arriba a lo mejor Al campamento de gigantes Y así lo cogemos Venga así Vamos rápido Partida Partida Difícil Y larga Porque aquí No suelen durar Tanto las partidas La noche 25 segundos A ver si me da tiempo Hacer esto Y a backear Y así Tengo toda la vida Si ahora con la B2 Lo guste Ya está Vale Perfecto Voy para allá Vale Voy voy Estoy llegando El enemigo Ha arrancado un fuerte Matadlos a todos Recuperad mis semillas Me están pegando mucho Cuánto daño ¿Quién hace tanto daño? O a Rhaenor suyo Lleva 60.000 de daño Sabes De todas maneras A mí es Ceratur El que El que me O sea Ceratur No dan Perdón El que me jode Aunque lleve la mitad de daño Es que lo odio Lo odio muchísimo Pues que te saca los bichillos Y luego te conecta Con el rayo ese Es que te jode Vamos a ver Que se ha puesto El de talentos Se ha puesto el otro ulti Si es lo que os he dicho Mira se ha puesto Los ataques básicos Rebotan dos veces En los enemigos cercanos Ese talento está bien Pero yo creo que el de pusear Está muy bien Está mejor No sé Esto es a gusto Él seguramente tenga más experiencia que yo Porque yo soy nivel 5 Me parece Tipo En el LoL Tú eres 30 Pues yo soy 5 Entonces tampoco Él seguramente tenga más experiencia que yo A ver si nos da tiempo a salir Creo que es difícil Mira encima ha sacado Eso es ulti ¿Lo habéis visto? Este también Ceratul 14-9 Bueno Tampoco está tan mal ¿Cómo vamos nosotros? 14-5 Está bien Esto está Peridísimo Ya vamos abajo Abajo, abajo, abajo Ahí está Si hacemos una buena teamfight Le ganamos Pero claro A ver cómo haces eso Yo ahora mismo tengo ya Todas las habilidades Todas las ultis Todo, todo Capturemos este campamento De mercenarios Uf, nos ha sacado la planta Está flameando de que No ha hecho daño De que no ha hecho daño Ceratul Ceratul la verdad es que hace muchísimo daño Y este solo ha hecho Por lo mismo que nosotros 34k Pero no está mal Realmente No llevamos malas estadísticas En ese sentido Mira cómo cuando le pegamos Esto como le baja la vida Vale, cuidado aquí Sacamos En cuanto deje de estar Ahí está Vale Estamos volando No sé si por qué Mi nave pega también a Vamos Yo tengo mucho daño Tenemos muchísimo daño Tengo que puxear ahora A muerte No me había fijado De cara de noche O sea, ya ves La empanada que tengo Esta, esta aquí Cuidado Porque es que no te curas Hasta que no Te desees O sea, si estás zuneado No te curas Vale, vale Joder, Steve Confundo el vaqueo Con el sacar al caballo En la siguiente noche Tenemos que conseguir la planta Sí o sí Como veis No hay demasiada comunicación Con el equipo Eso quiera que no Está bien Vamos a pusear Vamos a pusear ¿Dónde está este? Aquí, vale Voy, voy Vale Cuidado Le sacamos la ulti Y la ulti pusea ella sola También, eh Si os dais cuenta Mirad lo que le quita la cumia A las estructuras Muy rápido Cuidado porque me están volando, eh Creo que esto ha sido muy yolo Mi equipo se ha empeñado En pingar el nexo Pero Pingar el nexo Con esta torre aquí Y ellos dándonos Fuerte Solo hemos muerto dos Bien Entonces está bien La verdad Sí, pero defender Vale, ha salido un minion ya Vale Somos casi nivel 23 Igual que yo Lo estamos montando, eh Pero bueno Eh, una cosa Si atacas al nexo Y sacas el hiperion Con el talento este mejorado Hiperion, hiperion No sé cómo se dirá Lo hace polvo el solo Con el cañón ya mato este Es que el cañón se va A por la estructura O sea, a los héroes no le da Tenemos que estar preparados Para la siguiente noche Vale, voy a ir aquí Y vosotros ahí Y yo aquí Perfecto Esto sobre todo Les frena a ellos Porque nosotros Seguimos perdiendo por muchísimo Ya nos han tirado todo Las tres líneas Y nosotros Nos lo hemos tirado todo Así que Mira y nos lo acaban de hacer Qué putada Vale, mid, 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 mid Tengo ulti Hay que ir a matar a los de arriba Vale Les hemos hecho ya un poco de daño Ahora ya vamos a por ellos No estar aquí esperando la hierba ¿No? Vale, noche Vamos a estar listos En 23 segundos Voy a pulsar aquí todo lo que pueda Bueno, para atrás No están cosiendo los niños Vale, vale No están pulseando Así que voy a ir yo también a A frenarlos Todo bien Es la Oda Haced lo que debe hacerse Vamos Es un hielo Muradín No, no, no Tengo que sacar la blanca Antes que ellos No tengo pasiva Una planta me ha faltado Tío Justo cuando me ha vuelto la pasiva Me han matado ¿Lo habéis visto? Coño ¿Lo hemos conseguido? Bueno Sí, sí Justo cuando me ha vuelto la M Me han matado Qué rabia ¿Lo habéis visto? Bueno Esta partida Está siendo La partida más difícil Y larga Que juega en héroes O de estos Hasta ahora Dad vida A mi terror Sound 40 Seguro que eso Almodal también Absorbe la vida De tus enemigos Yo estoy muerto bastante tiempo Todavía 20 segundos Como veis Este juego son todo palos Son todo rato palos Eso es lo que me gusta ¿Por qué no sacaste La planta gigante? Vale, vale Venga Muy bien Muy bien Eso nos está dando Muchísima experiencia Es algo en 5 Más me da tiempo a llegar Porque tengo el imperio encargado Matarlo menos en llegar Sí, sí, matarlos 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 Vale Saca la plaza grande Si podés Esa, esa, esa Es que está hablando Lo que hace es que ¿Ves? Echa brotes Y las estructuras Dejan de atacar Estoy llegando Con el imperio Esto es nuestro, eh El imperio Va a pegar ahora esto Vale, vale Cada 4 segundos Mirad lo que le quita Vaya partida Partida más épica Tío Vaya partida Más épica Joder Buenísima Buenísima Tío Yo creo que sabía Que lo estaba grabando Lo que se hayan dicho Vamos a hacerlo Que buena Tío Que buena Sí señor Bueno pues espero que os haya gustado A mi desde luego Me encanta Me parece un juegazo La verdad Bueno ya habéis visto Que cacho de partida O sea Ahí vamos perdiendo Increíble Y hemos remontado Como jefes Y habéis visto el llamado Lo que pega El imperio Mejorado del llamado Es increíble Y bueno aquí os van diciendo Pues la experiencia Que véis conseguir Esto es Esto es lo que me gusta A mi Por ejemplo si consigues 20.000 de experiencia La partida Es lo que te dan aquí Vale Siguiente recompensa Variación de montura Que le cambia el color Esto también mola Vale os lo voy a explicar Un poquito por encima Tú si vas subiendo A nivel 1 Tienes solo una ulti Y pues Habéis visto que cuando subo A nivel tengo como 5 posibilidades De mejora Pues solo tienes 2 Eso creo que cuando alcanzas Nivel 4 Ya tienes todas Y a nivel 2 Ya tienes la segunda ulti O sea Y en la segunda parte Ya tienes a los ultis Bien Según Cuando subas a nivel 10 Tienes una skin gratis Para el campeón Gratis Y Según vais subiendo de nivel Tienes un color diferente De montura Por ejemplo El tigre blanco Habéis visto Este Color diferente Del amarillo Que llevo yo Y bueno aquí vemos Las estadísticas Hemos hecho un 21-7 Eh Esto de las mecánicas No entiendo lo que es Yo creo que es Las cosas que has roto ¿No? Los campamentos que has hecho Cosas así Tenemos a Uzer que lo he hecho muy bien Con 97 No sé lo que es ¿Vale? O sea No fíjate de mí Porque no lo sé No sé si es el total De los campamentos que coges Más las estructuras que rompes Es que lo mismo son los minions Es que no lo sé No lo sé No tengo ni idea Y por eso 21-7 No es que yo haya matado 21 Aquí también se cuentan las assists ¿Vale? O sea Cuando te dan Cuando haces un assist También te suma aquí O sea Hemos hecho 21 en total Este 27 29 24 Por eso Vosotros podéis coger un personaje Que ha hecho el que más de daño Y tener el que menos de asesinatos Y es porque Por ejemplo Tirante tira desde lejos Una cura Que es la Q Me parece Y ella le está dando asís Y aparte tiene autoataque y tal El Ceratul suyo ha jugado muy bien Ha hecho 30 asesinatos Rhaenor Rhaenor suyo Ha sido muy bueno También Habéis visto que era Que más daño ha hecho de la partida Creo Taikus Un montón de mecánicas Mirad cuántas O sea Nos triplica Y nada Aquí no hay daño Como podéis ver El daño solo se ve dentro de la partida Pero bueno Es un juego en equipo Así que Lo hemos hecho perfecto Hemos ganado Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y ya os subiré más Decidme si queréis Con quién queréis que juegue Y Ahí estaremos Chao Nos vemos Chao